El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no. Baby, asiste a ver, asiste cuando estés son nuestros mamás Y la gente debe porque eres tú el pan importante Baby, asiste a ver si se cual es nuestro mamá y hay mi corazón ¿me llama? y hay un biopil Travis И encourages 야몸 otras cosas oye ¡Aaah! ¡Esto ya es inhumano, primo! ¡Esto ya es inhumano! Yo pensé, o que usted se había muerto en el baño, o que yo no sé, le había dado un derrame. Pero no, primo. Esto ya es peor que la muerte. Usted está exposeído por el demonio de Manuel Azaez. ¡Vamos, vamos, chacarón! Que no estamos aquí en el Teatro Anayente, ¿oyó? Además de ese show. Vea, compa. Lo que pasa es que a mí me tocaba bañarme en el día de hoy. Usted se imagina cuando yo me bañé, ¿ah? Fue el martes de carnaval, antes de las 4 de la tarde. Y eso fue hace... Compa, vea. Y yo mismo aguantaba el tufo mío, de los hediondos que estaba. Y yo tampoco se lo aguantaba, primo. Pero ¿sabe una cosa? ¡Esto ya se salió de control! Usted tiene que diez... Yo no sé... Pajizos anónimos. A que le den una mano. Bueno, no. Que la quiten esa mano y se las amarre de atrás, carajo. Ahora quítese de ahí, hediondo, que... A ver... Ay, no, primo. ¡Ah, sí está doloroso! ¡Jabón pelicado! ¿Y qué te voy a hacer ahora? ¡Sí, Dios mío! ¡Ah, sí! Es que nomás quise la mayor, pues. ¡Ah, primo! ¡Camiza nueva! Igualita a la de siempre, pero está nueva. No como la otra que tenía un hoyo más reventado que el mío de atrás. Sí, que el hoyo que tengo yo acá atrás, en esta camisa, pues. ¡Ve, primo! ¿Y para dónde es que va tan galano que no me invita? No me diga que va para extinción. No, compa. Lo que pasa es que yo tengo una cita con una hembra venezolana, compa. Y como yo no soy xenofóbico, así le voy a dar dientes y voy a buscar el seno. El contaseno, el cuateto, la antigente y la hipotenusa. Y bueno, todo lo que le puedo encontrar a esta mujer. Seno, coseno, cateto, tangente e hipotenusa. Esa vaina de trigonometría que ni yo mismo entiendo, por eso está ahí escrito en el guión. Lo que pasa es que yo me la voy a desquitar, ¿ah? Como es que allá cuando están en Venezuela, a los chiquillos los bautizan de que es... Y cuando crece, se vienen para acá, para la ciudad de Panamá y se jactan a las mujeres de uno y además le quitan la plata. Sí, primo, lo que pasa es que esos venezolanos están es como para chuparse los dedos, el brazo, el hombro, la oreja... ¿Cómo, cómo? Bueno, que son buena gente, pues. Y dígame, carajo, ¿cómo es que va a hacer para levantarse la hembra? Esta vez voy a cambiar la térnica. Le voy a arrojar los canes de forma esquina. Dice que le va a tirar los perros de forma caballerosa. Ya, primito, se está culturizando. Sí, compa. Lo que pasa es que esta vez la voy a cortejar, pero así de forma galana, ¿ah? De buen póter, ¿ah? Arbolengo y estripe, compa. Así como sabemos hacer nosotros el interior. Quiere decir que lo va a cortejar de forma galana. Con buen póter. Arbolengo y estripe. ¿Qué denotaste, Mural y Elegancia? Ese mismo es como así, bien rico. Para usted, primo, que nos hemos terminado de decir las cosas que escribió mal Elmi, que tuvo que arreglar a Diego y que encima de eso le tenemos que agregar los chistes. Venga, primo, ¿quiere que le diga una cosa? Las hembras no están buscando eso, oiga. ¿Ustedes quieren una hembra en cuera? Pues lo único que tiene que hacer es seguirla en Instagram o seguirla en Snarcha. Ahí te explayan todas y nos enseñan a hacer mismo corozo el prieto. ¿Coco? O que sí saben. No, hombre, compa, pero la cosa es que yo la voy a enamorar. Es que esa hembra es bien bonita como para irla re pelado. Y hacerle cuatro chiquillos. Dejarla así junta para que no se le haga más nadie, así como la tía tica. Primito, usted está como despelucado, ¿verdad? A ver, vamos a inhalarlo. Voy a ignorar a esa ñañesa que tiene en la cabeza. Eso es por andar hablando bajeza, leía rim pelado. Diablo cochino, animal de monte, brutazo. Está feo como un burro de carga. ¿Sabes lo que hay en la calle ahorita mismo? Hay un montón de enfermedades de transmisión bisexual. Porque la gente no se protege. ¿Ah? ¿Oyó? Y bueno, juegué vivo. Yo no lo quiero ver después llorando si lo meten en el franzón. Ya saben. Para eso… ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Así mismo como el fundillo suyo, grandote y bonito Y yo ya siento que yo la amo ¡Ay, primo, qué lindo! ¡Ay, chamo! La paso súper bien contigo Me cae súper, súper, súper bien Y para mí eres... eres un muy buen amigo Amigo Acuérdate, vamos allá ¡Ay, chamo! Pero yo no sabía que Batman se terminaba comiendo con Superman O sea, son así como los dos, como parchitas, ¿no? Pero en esa película 5XD Yo sentía que tenía a Ben Affleck aquí, ve acá Y la mujer maravilla Yo sentí que la tenía aquí Bueno, a estas mujeres flaqueticas Les falta como comer poroso Y esto ni que de fuerza Eran puros efectos especiales de la patigrillo esa No como usted que si tiene carne, vea Y de la fina Vea, y eso sí, por los boletos Ni se preocupe que esto va de parte de mi placer sensual Ay, chamo, tú sí eres lindo conmigo, vale Ojalá existieran más hombres como tú Que me hicieran sentir esto que estoy sintiendo en este momento Lo bueno de tener un buen amigo 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 Tercero Dígame, señor Señorito Vea, tráigame el plato más artótico del restaurante El plato de la casa, señor ¿Plato de la casa? A mí nadie me dijo que tenía que traer plato de la casa ¿Qué clase de restaurante es esta cosa? Que no entienden ni vagina, ni cubierto, ni nada Tráigame lo que ya hablamos Que ya a usted y yo le pasé su salvo Yo Miren, mi amor Esta es la comida de aquí de mi tierra Bueno, y pa' que sepa que es bien cara Claro Pa' la reina esta que se va a sentar en mi centro Digo En mi trono, pues Vea, mi amor Solo para usted, ¿ah? Ahora sí vas a ver lo que es una presa panameña dentro suyo, ¿yo? Bueno, y más tarde también vas a ver lo que es eso Dale, come, mi amor No joda, qué buen detalle, chamo Que a mí que me encantan las comidas de otros países Y aparte Ese trago se ve burda de bueno, marico ¿Marico? Marico, es papa suyo Ay, qué gracioso eres, Vale, me hace reír demasiado Gracias, de verdad En serio Nunca un hombre había hecho esto antes por mí Ojalá pudiera verte así cerca siempre Te quiero, amiguito Amiguito Qué vaina, Vale Uno no se puede conseguir un hombre como tú Que se interese en un hombre Permiso, hija Yo voy al baño Abandonar esta vida Que es superflua Donde solo me quieren por mi belleza Quiero aprender De mi gente De mi pueblo Sus costumbres Ay, Fernando, José, Antonio Francisco, no sé ni cómo te llamas Ay, por favor, besa la pasión Hasta que llegue la vieja Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Y también me dios Ojalá me hubiese encontrado un hombre tan bueno como tú Ay, como si yo no estuviera al frente de ella Pero que me salió hasta bruto esa mujer Uuuuh ¿Vio, primo? Se lo dije Ay, Dios mío Pero es que tengo que hacerle todo Bueno Esperemos un momentico nada más Que yo termine de limar y de ver Digo De entrenar y de Y tomar mis productos de gimnasio Y voy a ayudarlo, ¿oyó? Espéreme Dale, chaval, para que yo le espero Uuuuh 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 Buena Uuuuh Uuuuh Miren, ¿qué vimos? Miren que después de la borrachera que nos pegamos anoche Uuuuh Me llevé a tres hembras a la cama y al mismo tiempo, compa Yo me sentía como astronauta, nada más tocando las naves espaciales Así toca, aquí toca, ya controlando, aquí controlando, acá sube, aquí baja, aquí a la cama Ahí están esas desgraciadas llamándome que se explota el celular Usted viera esa vaina Y alas ahí que se gaten el saldo entero porque yo no creo en esa vaina Y que amor Nah Yo soy un hombre de verdad, compa Yo soy un hombre que hace Colisión Y fuga Jejeje Y ve primo Lo último que vamos al mercado Tengo unas ganas de ir al mercado a ver si nos comemos unas colchinas esas Hablando de eso En la Gloria tienen descuento dos por uno Y hablando de Gloria Miren que en la Gloria caí yo después de haberlo comido un buen ceviche y el hongorón Pero después me sape tres huevos vidos y un guacho rabito y ve que ya así ve Primo señor peo Jajaja Jajaja Ese peo está tan gedi hondo que yo hayo que tiene cédula Jajaja Jajaja Y así mismo viene el mojón Jajajaja Jajajaja Que hombre Jajaja Viene el mojón del tamaño de un brazo Y capaz viene con el reloj puesto Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Me dijo ahora vengo que yo creo que le voy a dar muerte a esa vaina de una vez voy a enterrarse muerto ya en el baño Ya en el baño Jajajaja 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 ¡Aló! ¡Pero, primo! ¡Pero que te estoy diciendo! ¡Que las mujeres de hoy en día son así! ¡Todas son unas culicalientes! ¡Y eso es lo que les gusta! ¡Que uno las abraza mal! ¡Que uno las abraza mal! ¡Que uno las abraza mal! ¡Y les dé la cara a los que bien les eructa en la cara! ¡Eso es lo que les gusta a las mujeres de hoy en día! ¡Ustedes! ¡Si es que me gustan los hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Cuántas cosas tengo que hacer yo, primo, para educarlos a ustedes? ¿Vio lo que les estaba diciendo? Que las mujeres hoy en día no les interesa nada esa bajeza del amor Ellas todas son unas culicalientes Sobre todo las mujeres que ustedes se buscan en esos cuchitrizles que sepa Dios donde se mete en esas discotecas por allá, por la... por la ciudad yo no sé dónde por allá ¡Carajo! en la central, metiéndose allá ¿ah? y también en esas aplicaciones de vainas, bugadu y de timbre y esas cuestiones, esa vaina las mujeres solo están buscando locura pero no todas son así oye, ojo, no todas son así, primo hay unas mujeres valiosas, inteligentes mujeres con las que hasta yo mismo me casaría sí, pero esas mujeres no las encuentran en ese lugar, primo, tiene que irse a buscarlas, qué sé yo, a las universidades a las iglesias a, no sé gente decente juntarse con mejores personas para que usted pueda conseguir una hembra de verdad yo por eso que yo nada más uso las mujeres para comérmelas y listo porque yo no me quiero casar, pero bueno primo, lo que le quiero decir chacarón chacarón, chaki quítese esa camisa y vamos cambiándola para que usted se quede con la hembra, por la mano para que pueda pegar palito ven para darte una arepita chaki el primo y chacarón siempre buscando trabajo y cuando usted voltea ellos están en el relajo el primo es un pendejo y no sabe ni dónde está y siempre chacarón lo tiene que chancletear chacarón lo chanqueteó el primito se cabrió en la jeta le pegó y el relajo se formó y el relajo se formó chacarón lo 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 ch